La Irish Red la estamos lanzando y hoy es primicia. El mito primero es una cerveza nicaragüense, mucha gente cuando mira la marca cree que es una cerveza griega que la traemos importada, el mito es la cerveza hecha de forma artesanal en cervecería, esta cerveza nace en el 2015 de una necesidad de innovar, una necesidad de ofrecer algo diferente. Cerveza con estilo, es decir, estilos de cerveza europeos, ya que toda la cerveza, todos los estilos de cerveza o la mayoría, nace en Europa. Aquí te vas a encontrar un Irish de sabor seco, con un tono de lúpulo, pero también un aroma y sabor caramelo, que es el perfil característico de esta cerveza y es un sabor complejo, diría yo moderado. Nuestro consumidor la va a sentir distinta. No va a probar la cerveza normal que esté esperando probar, sino una cerveza distinta. Nosotros comenzamos a distribuirlo en cadenas de supermercados, donde llegaban primero gente extranjera, europeo, y ellos eran los primeros que la consumían. Ellos estaban acostumbrados a este tipo de cerveza, entonces ellos la compraban. El mundo artesanal de dos años para acá se ha venido dinamizando, entonces hay más personas haciendo cerveza. Esto nos ha venido a ayudar a que se rompa ese mito, ese mito de que la cerveza artesanal es amarga, es difícil de tomar, es espesa. Entonces nosotros presentamos una variedad de estilos y sabores. Para nuestros amigos, la nueva creación de Mitos Iris Red. Pidan otra, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!